La Junta Central Electoral le negó el reconocimiento a unos 14 partidos que habían solicitado figurar en la lista de organizaciones reconocidas jurídicamente, pero para sorpresa de muchos, esto no fue posible, según indica el organismo electoral, porque no cumplen con los requisitos que establece la ley. Para el senador oficialista por San Pedro de Macorís, José María Sosa, en el país hay demasiado partidos que no realizan ninguna labor y que, según dice, solo funcionan como pequeños colmados. Que aquí ya estamos cansados de la cantidad de partidos que se hacen, que se forman como un negocio, como un colmadito, y que luego ustedes saben en qué terminan. Y yo no quiero ofender a nadie, pero es la realidad. Para los diputados perredeístas Pedro Carrera y Pablo Adón, en República Dominicana hay una proliferación de partidos, contrario a lo que ocurre en los países desarrollados. Ya eso que hay aquí un sinnúmero de partidos, sin ninguna propuesta diferente, solamente para negociar en un proceso eleccional, no puede seguir. Entonces, es una muestra de inmadurez, y como país nosotros tenemos que ir madurando. Ahora la ley electoral es clara, y están ahí las condiciones para que sea reconocido un nuevo partido. Yo entiendo que la Junta Central Electoral lo que ha hecho es interpretar la ley. Entre los partidos que no pudieron obtener el reconocimiento de la Junta Central Electoral, figuran Quinta República del general José Miguel Soto Jiménez, Patria para Todos, Movimiento Electoral 2012, Socialista Cristiano y Nueva Generación, entre otros. Con la aprobación del proyecto de ley de partidos políticos, se reduciría aún más aquí en el país la presencia de pequeñas agrupaciones, ya que esta impone drásticos requisitos para la creación de las mismas. En el Congreso Nacional República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro.